Yo me llamo Vitor, yo también soy Vitor, somos tocallos, sí, nosotros venimos acá para estudiar, pero lo que hicimos fue muy más que estudiar, conocemos personas muy amables que quedaron en nuestro corazón por un largo tiempo. Nosotros nos encontramos en la internet y también por recomendaciones de un amigo para estudiar, estudiar en Nueva Língua y en Beijing. Yo tuve una experiencia, como yo dije, muy más que en la clase, yo aprendí, había muchas clases extras por la tarde, donde yo puedo cocinar, yo puedo bailar, conocer Bogotá mejor. Sí, los profesores, las personas que trabajan acá son muy amables, me gustó todo, todos conocimos, las discusiones, conocemos un poquito de Bogotá, los museos, los parques y todo más. Como Lorena. Si ustedes quieren conocer Bogotá y aprender español de la mejor manera posible, yo indico Nueva Língua. Sí, no hay error, es el mejor lugar para estar, el precio es accesible, los personas que trabajan aquí son muy gente buena, solo son personas que conocen gente del mundo todo, vale la pena, puede venir. Una experiencia increíble que vale mucho más que aprender en la ciudad de la ciudad. Gracias. Gracias. Chao.